Con la presencia de autoridades del sector justicia, servidores judiciales y otros organismos del Estado, la Presidenta de la Corte Nacional de Justicia, doctora Paulina Aguirre Suárez, presentó el Informe de Rendición de Cuentas del año 2019, en el que enfatizó la importancia de continuar con el fortalecimiento de la independencia judicial. Además expuso estadísticas del trabajo jurisdiccional, que se resumen en el 88.63% de efectividad en la resolución de las causas. Al iniciar su intervención, la representante del máximo órgano de administración de justicia ordinaria del país, señaló la responsabilidad de las y los jueces en transparentar las acciones y dictar resoluciones justas e imparciales. Para la magistratura, rendir cuentas a la sociedad es una obligación distinta a aquella que tradicionalmente se espera de cualquier servidor investido de un cargo público, pues la potestad de administrar justicia emana directamente del pueblo. Asimismo, indicó los cuatro pilares que la institución fijó en el 2019, independencia judicial, cooperación interinstitucional, lucha contra la corrupción y acciones para erradicar la violencia de género. Como mujer y presidenta de la Corte Nacional de Justicia, tengo un especial compromiso con la erradicación de la violencia de género, segura de que a través de una justicia especializada, podremos coadyuvar en el cambio de patrones culturales que promueven la violencia, la discriminación y la exclusión. Respecto a los resultados, precisó que son fruto del esfuerzo de jueces y con jueces de esta alta corte, y de cada uno de los servidores judiciales y administrativos de la institución. Es así que, de 3.682 causas recibidas, se resolvieron 3.270, cuyo consolidado da un resultado de 74.104 causas resueltas desde el 2012. Dentro de estas cifras también presentó el número de causas resueltas por cada sala especializada y por jueces y con jueces. Al concluir, la titular de la CNJ instó a todos los actores de la sociedad a confiar en el sistema de justicia ecuatoriano. Hoy más que nunca, la tarea de todos los actores de la sociedad es confiar en el sistema de justicia ecuatoriano, específicamente en sus juezas y jueces, quienes sabremos responder con la interesa y la transparencia de nuestros actos dentro del ámbito de las competencias definidas en la Constitución y la ley. Muchas gracias. 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 Gracias.